Música Si, andamos haciendo un poquito de despensa Dale aquí al lado Me mando un poquito de despensa Ya venimos a regresar la La este Yogurt baby Ya Ya venimos a regresar la cámara Soltamos el Best Buy porque ahí es donde viví la cámara que me gustó Es difícil agarrar aquí No hay que agarrar No hay que agarrar ¿Dónde anda aquel? Juanita anda haciendo corajes con la cámara porque no graba bien Una parte vueltenja Mira fíjate como con mi teléfono te miras bien Y en esa cámara te miras toda Aquí te miras como si tuvieras ¿Cómo se dice? ¿Paño? Tú aquí irá Acá ¿Dónde? Aquí, desde aquí ¿En tu cámara? No, en esa cámara Ay no Das no bueno dijera el gabacho Estoy brava No te enojes hija Y luego estaba grabando Ni siquiera por un minuto me debo grabar De repente se paró solita Basura No compren esa cámara Esta No la compren Basura No vale la pena ¿Sony qué Sony es? La Cyber Shot S DSC W710 Basura Oh my god Bueno está bien enojada Dice que la peor decisión que hizo Voy a regresar por mi Samsung Honestamente yo siento que tengo la culpa yo Es que lo que pasa es que la Samsung Ese rato estábamos grabando Cuando estábamos grabando La Lo que nos mandó Carmen Este Estaba grabando Estábamos grabando como si nada Porque pues yo no Obvio que va a grabar bien ¿Verdad? Pero Cuando Después cuando me di cuenta Estaba todo bien borroso Eso no se veía nada Y lo tuve que volver a grabar Porque Pues ni modo que lo dejara así todo borroso Como no se veía bien Y pues no, no me gustó Y Quiero yo a lo que se enfoque Pues cuando yo estoy grabando Algo Como letras pequeñas Porque otra vez iba a enseñarles Una Que era una Máscara Y no No se podía No les podía enseñar Porque no se veía el nombre Pues le hubiera enseñado una más barata Yeah Eso me pasa porque le enseñaron la máscara Sí Así que pues Nada más no Esa no Fuck Y ya son las 10 Ni pa' que diga Voy a ir a comerla ahorita No Ni pa' que diga Y ahorita yo dije No pues voy a grabar esta Con esta hasta el sábado Pero no Mañana cuando regrese a trabajar Voy a ir a cambiar Luego Basura No se la recomiendo Para nada Te digo mira Mi teléfono graba mejor La calidad se ve mejor Clarita Miren la Canon Miren la Canon También pero Ay no Está bonita la Canon También pero no me gusta Sus botonzotes Que tiene ¿Sí viste como tiene sus botonzotes? Me gusta más la Samsung Como que es algo más moderno Como que algo más Como que Y luego las tarjetas Tienes que usar de las grandotas De estas Y la Samsung Ocupa de las Estas chiquititas Es Micro SD Estas chiquititas Y yo Esa grande La ocupo yo Para mi cámara De grabar videos Y esa chiquitita La uso para grabar Es la misma Que uso para los videos Pero esa es El adaptador La meto aquí Es Esa La Es la micro SD card Es la que se usa En los celulares Ya Y es la que yo uso En la En la Samsung No bueno Yo me voy a tener que regresar Por la otra Por la morada No es cierto No voy a regresar Por la otra Por la rojita Aunque fíjate Que me gustó La azul De ahí De Best Buy ¿La Canon? No La Samsung Pero la azul Puro pedo ¿Cómo dijo? Mira puro pedo Pero no fue mi día Baby Today was your day Baby Because you worked with me I know baby Pero No llores I'm not crying No In case que you want to cry I started my day Todo feo ahí Peleándome con event Luego puse a to come home Ya I don't know Maybe I'm like that Because I'm just I got Without an argument Chabalones Buenas tardes Disculpen que no He podido grabar Este El día de hoy Porque acabo de llegar A trabajar Y me metí a bañar Porque Ay no Sentía que tenía Muchísimo polvo Las extrañé bastante Déjenme decirles Que ayer Se perdió toda La información Como les dije Que tenían la tarjeta De la cámara Porque cambié la cámara Y a ver Si el ratito Se las enseño Porque la voy a cambiar La cámara Que compré Porque no me gusta Se me hace Está horrible No me gusta Así que Este Si les digo Eso fue la razón Por la que no grabé Ayer O no subí Vlog ayer Voy a tratar De agregar Los poquitos clips Que grabamos Un serafín Al vlog de hoy Para que lo vean No es mucho Pero Este De todos modos Así que Antes de que se me olvide Quiero agradecer A Carmen Por tomarse su tiempo De mandarme Unas cositas Que están hermosas So Muchísimas gracias Todo eso Venía en esta Cajita así So Voy a tapar Su dirección So Gracias Carmen Por todo lo que mandaste Todo me encantó So Muchas gracias Traigo el labial Que me mandaste Que es este En el color En el número 300 Es un labial Y es un gloss Este te lo pones De seca Y te tienes que aplicar Este Yo pensé Que nada más Era así Este Pero bueno Gracias Voy a estarlo usando Bastante Me encantan Los colores naturales So Muchísimas gracias Te agradece bastante También me mandó Este esmalte Que es mi favorito Yo tengo uno Que créanme Que yo casi Ni lo he querido usar Por lo mismo De que Ya me queda Como un poquito así Y No he podido encontrar Ese color Ya Así que Gracias Carmen Este es el color Fenomena Y está así Está muy bonito Especialmente Me gusta usarlo En el verano Me gusta Para pintarme Mis uñas Mis pies Mis manos Y así También me mandó Estos tres Este Como se dice Delineadores De ojos Si son de ojos Tienen que ser de ojos Si tiene que ser de ojos Si no imagínense Si tiene que ser de ojos Son esos tres Es un café Es un negro Y es un azul Son muchísimas gracias Y también Me mandó Este delineador Aunque no lo crean Estos del tipo De delineadores Fueron los con los que Yo empecé A aprender A delinearme Y ese es de LA Colors Es en el color negro Y se mira así Y trae su Esta así Delgadita Y también Me mandó Estas dos Limas Que me encantaron Porque Tiene color rosita Y morado Y es color favorito De serafín De color morado Y el mío es rosita Y las limas son rositas Son muchísimas gracias Carmen Están preciosas Y tiene chanquitos Que bonitas Y puntitos También me mandó Esta Paleta De sombras Súper neutrales Es en el color Glamorous Y Están parecidos Igual son de LA Color Son colores que voy a estar usando Mucho Y también me mandó Es un set De cuatro amantes Que están bien preciosos Yo nunca había tenido Uno de estos Pero están preciosos Me mandó Estos son de OPI Es este de aquí Y no tiene No tiene nombre No tiene nombre So me mandó Venía este Venía este azul Metálico Ese me lo creo Creo que es como un color Bergen ¿Vieron así? Y este color que me encantó Está precioso Y el que más Pero más me fascinó De todos los cuatro Más este Está precioso este color Y tampoco traen Ninguno de los cuatro Trae nombre So gracias Y es todo Oh También mandó esto Pero eso no se los puedo enseñar Porque si tienen niños No salgo Apto para menores So gracias Carmen Se te agradece lo que mandaste Y pues bueno Este también Me llegó una cajita De Influencer So estoy feliz Porque me llegó Esa cajita Y me llegaron Unas Las nuevas Este Unos esmaltes Nuevos de Sally Hansen Sally Hansen So estoy feliz Porque me llegó Mi cajita Y este Voy a Voy a hacer un video Acerca de 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 esa cajita De los productos Pero esta vez Voy a hacerlo diferente A la primera que hice Porque la era la primera Y quiero que sea diferente So voy a hablar Como que si funciona Si sirve Si no sirve Si en verdad vale la pena Comprarlo o no Y así So así que Esperen ese video pronto Hoy tengo que editar Tres videos Que ya tengo Este ya hechos Quería grabar un video Pero siento como que Se me van a acumular muchos Y voy a tratar de grabar Video de mi pelo Y todo eso que les había prometido Este fin de semana Y tengo otros cuantos videos Que tengo que grabar Ahorita no voy a estar subiendo recetas So disculpas Mil disculpas Porque Honestamente No tengo tiempo casi para eso Más que Para yo Relajarme Y hablarles de cosas Así que Como maquillaje Y todo esto Así que Espero que me entiendan Y ahorita voy a apurarme Porque necesito ir a A cambiar la cámara Porque no me gustó No te lo voy a enseñar Cuál es Para que no No las compren Y yo me llevo mi labial Puesto que me encanta So Vámonos 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 No No puedo creer Cuánto maquillaje Tengo En serio Uno no se da cuenta Cuánto maquillaje Tiene Hasta que de plano Limpias Tengo mucho Y todavía Tengo labiales Y tengo otras cosas Ahí atrás Esas cositas Que ven aquí Y allá Son cositas Que voy a hacer Unos videos Pero Oh my god Yo no puedo creer Cuánto maquillaje Tengo Miren Y aquí ya no tengo Mi espacio Aquí nada más Puse atrás Las paletas De las sombras Todas mis brochas Están aquí Mis labiales Están aquí Esos son nada más Labiales Como Los de Red Blonde Y todo eso Pero Tengo otro Que tengo Más labiales Que es este de aquí Tengo Todo este Está lleno De labiales So Pueden creerlo Cuánto maquillaje Dios mío Ay todavía de acá Voy a decir a mí misma Mi misma No vas a comprar Ya maquillaje Ya no Voy a comprar Nada de maquillaje Lo último Creo que compré Maquillaje Y fue porque Se me acabó Fue mi Este Mi Máscara Antes de que se me olvide De veras Este Hoy también compré Este De Garnier Y ya fue lo único Antes de que se me olvide Una de ustedes Me preguntó Que qué Máscara puede usar O qué rímel puede usar Pero que se lo pueda quitar Así fácilmente Con Con jabón Me dijiste algo así Pero mira Este Los rímeles O las máscaras Hay Varian Hay muchísimos Pero si tú quieres Un rímel Que te alce bien Las pestañas Que no se te Caigan O que te dure bien El rímel Te recomiendo Que uses mejor Los que son waterproof Los que son a prueba de agua Que son como este De aquí Tiene waterproof ¿Es ese? ¿Dice waterproof? Sí Dice waterproof Tiene que decir así Si no quieres Que Si no quieres Esa prueba de agua Te recomiendo Usar nada más Los No dicen Si no dicen así Como waterproof Como el que te acabo enseñar Que dice waterproof No es este Esa no es a prueba de agua So No importa cual sea Simplemente yo te recomiendo Que Si tú quieres Que tus pestañas Te duran así Todo el tiempo Todo el día Te recomiendo usar De esos Que son a prueba de agua Porque Se secan Y te deja así Como que Súper bien Las pestañas Es el que yo uso Yo Yo no puedo usar Las que tienen Que no son a prueba de agua Porque mis pestañas Como que se me bajan O Yo tengo también ese problema De que me cuesta trabajo Encontrar yo un rimel Que no me Baje las pestañas Si las tengo bien Enchinadas Nada más No me las baja Así nada más No me gusta Así que pues bueno Si Esa es la respuesta Me di preguntas Hace varios días Si me ha estado olvidando Y era todo Porque mi cámara No enfocaba bien Así que Ya voy a recoger aquí Porque había puesto todo Aquí donde siempre pongo todo Y ya ahorita voy a limpiar Y ya me voy de una vez A cambiar la cámara Serafín vino Porque estaba trabajando en un carro Pero Todos modos No sé Es que una vez Me dijo que mande un paquete Y quiero ir a checar Porque no quiero que luego El Pio Box Lo vaya a mandar otra vez Porque ya pasó una vez So Gracias vecina Todos modos No te puedo contestar tu mensaje Pero te prometo Que te voy a contestar So Muchísimas gracias Yo Me apuro y me voy Entonces ya nos vamos Así Este Esta es la cámara Que compré Se mira así Así la cámara A ver Es así Y es Y se llama Es esta De aquí So La voy a regresar Les digo No me gustó La compré en Best Buy No vale la pena comprarla Solamente que quieras tomar fotos Así Pero la En serio Bueno No me fijé Que tal es la calidad De fotos Pero no me gustó A mi Para nada El video Sol Y yo tengo Este lado Este de ojo Negro Se mira Como si tuviera ojeras Pero es el Lo que dije Que no se me quitó Todo bien Pues me voy a Quitarme Antes de meter a bañar Serafín ya dijo Que ya viene ahorita Pero pues yo ya me voy Buscando chavalones No encontro la cámara Que me guste La Canon Una de ustedes me dijo De una Canon Está bonita Me gusta Buena calidad Esto del otro Pero lo único Que no me gusta Es de que Cuando tengo Que grabar Tengo que estarle Presionando un botón En la parte de atrás Y Me va a ser Difícil Honestamente Así que Más seguro Voy a tener que rezar Por la Samsung Voy a ir a Walmart También A ver si voy También a Este ¿Cómo se llama? A Target Y si no Pues voy a tener que ir Por esa Otra vez Porque Me gustaba Honestamente Y aquí la tienen Pero está más cara Por como 30 40 dólares más Y es la misma Que tiene Walmart So Ay chavalones Yo no sé Qué está pasando Necesito Pensar bien Porque También yo tengo hambre So Y me siento rara Porque Serafín No va a cenar Conmigo Y Así que Pues es un dilema Con la cámara No puedo pensar Otro lado Que puede Era ver Voy a ir a la Walmart Definitivamente Otra vez Por esa cámara Ya no quiero estar buscando Ya me enfadé Chavalones Pues ya regresé Con la cámara Con la misma cámara Que tenía la roja Esta La que estamos usando Ahorita La ST72 Como les digo No me gustó Otra No me gustó Ninguna De las otras Que agarramos So Esta va a ser Con la que me voy a quedar Pasé ahorita A comprar De comer Porque tengo Mucha hambre Y Yo no sé Porque Últimamente Me ha estado usando Mucho Los cheesecakes Y Pasé a traer Cheesecake Siento que no he estado Comiendo nada Saludable Ahorita Últimamente Pero No sé Se me ha estado Antojando bastante Últimamente El cheesecake No me va So good So good So Voy a comer ahorita Pero a fin Voy a jugar Básquetbol Soy Últimamente Estoy aquí en la casa Y Voy a ver Una película Miren Quien ya llegó Y todo Greñudo Mira nada más Eres el Greñudo Baby Yo me quedé Dormida Como por Una hora Creo dos horas Este Según estaba En la movie Y me quedé Dormida Estaba bien aburrida La película Se llama Young Adult Wow Estaba bien aburrido No me gustó La movie Y ya ahorita Ya edité Un video Es de mi rutina De noche Que tenía yo ahí Que tenía que editar Y ya se está Este Se está exportando So Así como ven Ya nada más Ahorita pues la subo Y ya Este Siento que no grabamos Nada hoy Porque me fui a trabajar Regresé Y empecé a grabar Ya como las Cuatro y media Sí Así que pues Como les dije Voy a tratar de agregar Unos clips De lo de ayer Lo que hicimos Serafín 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 Tiene unos En su teléfono Yo tengo unos En mi teléfono Y Es lo que vamos A grabar Sí Y también les digo Este Pues ya me quedé Con la Con la cámara La roja Es la que me gusta Porque las otras Este Cámaras Necesitaban de la tarjeta La grandota Y a mí no me gusta Esas Porque No sé Siento como que Como ya me acostumbré Que uso la tarjeta Pequeña Y aparte Porque otras cámaras No tienen Para Grabar Simplemente presionarle Tengo que presionarle Un botón atrás Y como que Tengo hambre Tengo bastante hambre Siento que Mis tripas Se quieren comer Entre ellas Y siento que Si no como Me voy a morir No manches ¿Cómo te vas a morir? Y tengo De hambre ¿Por qué no eres Una niña normal? ¿Ya acabaste tú? Ay 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 Te vi cansado Casi un mes No jugué Y ahorita Jugué Y me quedé Cansado Me duelen las piernas Me duelen las manos Y mis manos Bien muy gruesas Del balón ¿Qué balón usaron? Mi balón Y luego otro balón Bebé Tengo hambre Yo no Yo estoy bien llena Bueno no soy tan llena Yo no sé Porque últimamente ¿Viste el video que subí de un No No I share un video en el Facebook de un niño Que De un baby que baila el ese El del Gangstar Y nomás lo hace con una manita Te voy a mandar a tu policía No Let me Let me Look it up Did you like it? Yeah Pero I share Yo ni me meto A mi Facebook Gangstar Siempre Si me meto Es porque Tengo que publicar algo Pero es muy raro La vez que me meto Facebook Gangstar Vamos a ver ¿Cuándo te gustó? Ayer Ayer A ver A ver A ver Ay se me olvidó decirle Ya tenemos la alarma Ya vinieron a poner la alarma Se me olvidó decir Que ponieron Ya pusieron la alarma Nos pusieron la alarma Y ese rato Cuando Este Estaba Donde llegué De trabajar No se Se prendió la alarma Ya estaba tan desesperada No se Ay no Es que como te tienes Acostumbrada Que pues Es una nueva cosa Que tenemos que hacer Y así 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 Estás brincando Tú Oh wow Chavales Hoy nos despedimos Ya son las 11 de la noche Y necesito terminar este vlog Tal vez no voy a estar tan largo No sé No sé Pero bueno Que pasen buenas noches Que ahorita me las bendiga Y como les digo Voy a estar agregando Unos clips Al principio del vlog Va a ser día Que día me quedé Este internet está muy lento Muy lento Que nos quedamos A ver Nos quedamos en el día 203 Voy a poner 204 Y 205 juntos Y aunque no me gustó Hacer eso Pero pues bueno Para que no se pierdan Y así Este Los Este guardado Baila baby Hoy no más Caballito Caballito Dime 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 Saben Antes de que se me olvide Una de ustedes Le puso a Serafín Luego en los comentarios Le pone Fermín Yo no sé por qué Le ponen Fermín Pero se llama Serafín Serafín RIN RIN Ey Serafín RIN RIN Así que bueno Chavalores Que pase Que yo les tengo sueño Que necesito Me las bendiga Que siguen con los angelitos Y Nos vemos mañana Y Si Así que pues bueno Hasta mañana Hasta mañana Mi amores Si Si hoy fue un día Ayer no fue el mejor día No fue un día Bonito para mi Como yo hubiera querido Pero hoy lo fue mejor So Mañana va a ser muchísimo mejor So Nos vemos mañana Bye